Me gustan tus ojos, me gusta tu boca Me aloca, me aloca el roce de tu piel Tu presente, tu ayer Me gusta, me gusta todo Todo me gusta de ti Me gustan tus manos cuando te saludo Y sudo, sudo de nervios de pensar Que pudiera tocar Tu alma, me gusta tu alma Tu alma, me gusta, me gustas Me gusta amanecer pensando que me quieres Y soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres Me gusta todo Todo me gusta de ti Me gusta tu estilo Me dio despistado Pecado Pecado fuera no soñar También poder tocar Tu cuerpo De cuerpo y alma Como me gustas Me gustas Me gustas Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres Me gusta todo Todo me gusta De ti De ti De ti Me gusta amanecer pensando que me quieres Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres Me gusta todo Todo me gusta De ti De ti De ti De ti De ti Mi De ti De ti De ti Pod Te extraño más que nunca y no sé qué hacer Despierto y te recuerdo al amanecer Espera otro día por vivir sin ti El espejo no miente Me veo tan diferente Me haces faltar tú La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas tú Si que era diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por mí Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido sería tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por mí Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido sería tan feliz La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar Sufriendo en la espera de verte llegar Si no te hubiera sido tan feliz Si no te hubiera sido tan feliz Si no te hubiera sido sería tan feliz Sería tan feliz El día que te encuentres Me enamoré Tú sabes Que yo nunca lo he negado Con saña Me lograste enloquecer Y yo caí en tu trampa ilusionado De pronto todo aquello se acabó Faltaste a la promesa de adorarnos Me hundiste en el olvido por creer Que a ti no llegarían jamás los años Por tu maldito amor No puedo terminar con tantas penas Quisiera reventarme hasta las penas Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor No logro acomodar mis sentimientos Y el alma se me sigue consumiendo Por tu maldito amor Por tu maldito amor Y ya pa' qué quiero la tumba Si ya me enterraste en vida No quiero que regreses nunca no Prefiero la derrota entre mis manos Si ayer tu nombre Si ayer tu nombre tanto pronuncié Hoy mírame rompiéndome los labios Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor No logro acomodar mis sentimientos Y el alma se me sigue consumiendo Y el alma se me sigue consumiendo Por tu maldito amor 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 Perdona si te amo Perdona si te hago llorar, perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos, pero es que no está en mis manos Me he enamorado, me he enamorado, me he enamorado Perdona si te causo dolor, perdona si te digo hoy adiós Cómo decirle que te amo, cómo decirle que te amo Si él me ha preguntado, le he dicho que no Soy honesta con él y contigo, a él lo quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos, yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres, no te aferres a un imposible Ya no te hagas, ni me hagas más daño Tú bien sabes que no fue mi culpa Tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca Yo seguía de ti enamorada Pero te fuiste Y que regresabas No me dijiste Y sin más nada ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No sé Pero fue así Así fue, así fue Te brindé la mejor de las suertes Me propuse no hablarte ni verte Y el que has vuelto Y el que has vuelto ya ves solo hay nada Ya no puedo ni debo quererte Ya no te amo Me he enamorado De un ser divino De un buen amor De un buen amor Que me enseñó A olvidar Y a perdonar Soy honesta con él y contigo A él lo quiero A él lo quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres Ya no te aferres Aún imposible Ya no te hagas Ni me hagas más daño ¿Por qué? El amor Oh 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 Música Música Te voy a cambiar el nombre Para guardar el secreto Porque te amo y me amas Y a alguien debemos respeto Te voy a cambiar el nombre En base a lo que has traído Ahora te llamarás gloria Lo tienes bien merecido Y hemos de darnos un beso Encerrados en la luna Secreto amor te confieso Te quiero como a ninguna Y puedo cambiarte el nombre Pero no cambio la historia Te llames como te llames Para mi tu eres la gloria Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Oye Delante de la gente no me mires, no me suspires No me llames aunque me ames Delante de la gente soy tu amigo Hoy te digo que castigo Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Te voy a cambiar el nombre Para guardar el secreto Porque te amo y me amas No debo ser indiscreto Ahí es el secreto Delante de la gente no me mires, no me suspires No me llames aunque me ames Delante de la gente soy tu amigo Hoy te digo que castigo Que valor, que valor Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Y puedo cambiarte el nombre Pero no cambio la historia Te llames como te llames Para mi tu eres, para mi tu eres, para mi tu eres la gloria Ay, este secreto de amor Ay, este secreto Ay, que me ha muestro tan discreto Oye, este secreto de amor Eres secreto de amor Eres secreto de amor Voy a hacer de cuenta que no exististe Tú de mí, olvida que un día me viste Ya lo ves, los dos nos equivocamos Y es mejor que otros caminos sigamos Y que esta despedida sea por el bien de todos Inventaré algún modo para vivir sin ti Te juro que nadie más te amará como yo Más hoy Por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti Mi viaje sin boleto Que la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Porque entre nosotros no hay distancia Ni tiempo, ni espacio Será siempre eterno nuestro amor Te juro que nadie más Te amará como yo Más hoy Por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti Por ti Mi viaje sin boleto Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Quiero que no te vuelva a ver Quiero que no te vuelva a ver Por presumir A mis amigos les conté Que en el amor ninguna pena me aniquila Que pa' probarles de tus besos me olvidé Y me bastaron unos tragos de tequila Les platiqué que me encontré con otro amor Y que en sus brazos fui dejando de quererte Que te aborrezco desde el día de tu traición Y que hay momentos que he deseado hasta tu muerte Acá entre nos Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar No te he dejado de adorar Allá en mi triste soledad Me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Acá entre nos Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida Y ay Martín No cabe duda que también de dolor se canta Cuando llorar no se puede Acá entre nos Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar Allá en mi triste soledad Me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Acá entre nos Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida Cuando tú estás conmigo Es cuando yo digo Que valió la pena todo Todo lo que yo he sufrido No sé si es un sueño aún O es una realidad Pero cuando estoy contigo Es cuando digo Que este amor que siento Es porque tú lo has merecido Con decirte amor Que otra vez he amanecido Llorando de felicidad A tu lado yo siento Que estoy viviendo Nada es como ayer Abrázame que el tiempo pasa Y él nunca perdona Ha hecho estragos en mi gente Como en mi persona Abrázame que el tiempo es malo Y muy cruel amigo Abrázame que el tiempo es oro Si tú estás conmigo Abrázame fuerte Muy fuerte Y más fuerte Que nunca Siempre abrázame Hoy que tú estás conmigo Yo no sé si está pasando El tiempo Tú lo has detenido Así quiero estar Por siempre Aprovecho que estás tú conmigo Te doy gracias Te doy gracias Por cada momento De mi vivir Tú cuando mires Para el cielo Por cada estrella Que aparezca Amor es un Te quiero Abrázame que el tiempo Hiere Y el cielo es testigo Que el tiempo es cruel Y nadie quiere Por eso Te digo Te digo Abrázame muy fuerte Amor Mantenme hacia tu lado Yo quiero agradecerte amor Todo lo que me has dado Quiero correspondiente de una forma Oja diario Amor yo nunca Haber dolor He sido Partidario Pero a mí me tocó Sufrir Cuando con quien creí En alguien que juró Que daba su vida Por mí Abrázame que el tiempo pasa Y ese no se detiene Abrázame muy fuerte amor Que el tiempo Encontra fieles Abrázame que Dios Perdona Pero el tiempo A ninguno Abrázame que no le importa Saber quién es uno Abrázame que el tiempo Pasa Y el nunca Perdona Ahí centramos En mi gente Como en mi persona Abrázame que el tiempo Es malo Y muy cruel Amnito Abrázame muy fuerte amor De un tiempo a la fecha Te encuentro cambiada No me haces reproches Ni buscas mis brazos En la madrugada De un tiempo a la fecha Lo vengo notando Me matan los celos Corroe mi alma Lo que estoy pensando ¿Será que al dejarte sola ¿Será que al dejarte sola? ¿Será que al dejarte sola? Cuando me encuentro ausente ¿Será que al dejarte sola? Tienes un amigo que ocupa tu vida Que ocupa tu mente La gente rumora La gente rumora Un asunto importante La gente rumora La gente rumora La gente rumora Que alguien del pueblo Está estrenando amantes De un tiempo a la fecha Te encuentro cambiado ¿Será que a tu ausencia Y a tu indiferencia Te había acostumbrado? De un tiempo a la fecha Me estoy preguntando ¿Será que me amas? ¿O es solo tu orgullo Que estoy lastimando? ¿Será que al dejarte sola? Sola ¿Encuentras un nuevo amigo? Sola Que ocupa mi sitio Que cruel es la duda Es el peor enemigo ¿Será que al dejarte sola? Sola Cuando me encuentro ausente Sola Tienes un amigo Que ocupa tu vida Que ocupa tu mente La gente rumora Un asunto importante La gente rumora La gente rumora La gente rumora Que alguien del pueblo Está estrenando amantes Sola 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 Cuando te acuerdes de mí Échale un suspiro al viento Y mándame un sentimiento Que me hable un poco de ti Tarareame la canción Que más te vibre en el pecho Y dale a un trago derecho De recuerdo al corazón Cuando te acuerdes de mí Que Dios bendiga tu mente Y te ayude en el presente El pasado que te di Yo te recuerdo también De una forma tan bonita Que por nada se me quita El vivir pensando en ti Siempre, siempre vienes a mi pensamiento Cuando el tiempo es demasiado lento Pienso en ti, solo en ti Eres el refugio donde me gusta esconderme El lugar donde mi sentimiento duerme Junto a ti Junto a ti Siempre, siempre vienes a mi pensamiento Cuando el tiempo es demasiado lento Pienso en ti Solo en ti Siempre, siempre vienes a mi pensamiento Cuando el tiempo, siempre vienes a mi pensamiento Cuando el tiempo es demasiado lento Siempre, siempre vienes a mi pensamiento Siempre, siempre vienes a mi pensamiento Siempre, siempre vienes a mi pensamiento Cuando el tiempo es demasiado lento Pienso en ti Solo en ti El final se acerca ya Lo esperaré Lo esperaré Serenamente Ya ves Yo he sido así Te lo diré Sinceramente Viví la inmensidad Sin conocer Sin conocer Jamás fronteras Jugué Sin descansar Y a mi manera Jamás Viví un amor Que para mí Que para mí Fuera importante Corté Solo una flor Y lo mejor De cada instante Viajé Y disfruté No sé si más que otro Pero cualquiera Pero cualquiera Si bien Todo esto fue A mi manera Tal vez lloré O tal vez reí Tal vez gané O tal vez perdí Ahora sé Ahora sé Que fui feliz Que si lloré También amé Puedo seguir Hasta el final A mi manera Quizá También dudé Cuando yo más Me divertía Quizá Yo desprecié Aquello que no Comprendía Hoy sé Hoy sé Que firme fui Y que afronté Sé Como era Y así Logré vivir Pero a mi manera Porque sabrás Que un hombre al fin Conocerás Conocerás Por su vivir No hay por qué hablar Ni qué decir Ni recordar Ni qué fingir Puedo seguir Hasta el final A mi manera ¡Gracias! No sabía de tristezas, ni de lágrimas, ni nada que me hicieran llorar Yo sabía de cariño, de ternura, porque a mí desde pequeño eso me enseñó Mamá, eso me enseñó mamá, eso y muchas cosas más Yo jamás sufrí, yo jamás lloré Yo era muy feliz Yo vivía muy bien Yo vivía tan distinto, algo hermoso, algo divino, lleno de felicidad Yo sabía de alegrías, la belleza y de la vida, pero no de soledad Pero no de soledad Beso y muchas cosas más Yo jamás sufrí Yo jamás lloré Yo era muy feliz Yo vivía muy bien Yo vivía muy bien Hasta que te conocí Vi la vida con dolor No te miento, fui feliz Aunque con muy poco amor Y muy tarde comprendí Que no te debía amar Porque ahora pienso en ti Más que ayer Mucho más Hasta que te conocí Y la vida con dolor Y la vida con dolor No te miento, fui feliz Aunque con muy poco amor Y muy tarde comprendí Que no te debía amar Porque ahora pienso en ti Más que ayer Mucho más Yo jamás Yo jamás Yo jamás Yo jamás Lloré Yo era muy feliz Pero Pero te encontré Y la vida con dolor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ahora quiero que me digas Si me dio una pena Haberte conocido Porque no te creo mal Y es que tú fuiste muy mala Si es muy mala conmigo Por eso no te quiero No te quiero nunca más Vete, vete, vete Vete, vete, vete mi pena Vete, no te quiero No te quiero nunca más Vete, vete, vete Vete, 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 vete ¡Gracias! Mi amor, sé que cambiaste tu número de teléfono Y sé que cambiaste hasta el color de tu pelo Porque empiezas una nueva vida sin mí ¿Sabes amor? Deseo que encuentres toda la felicidad que yo soñaba poder darte No lo logré, perdóname Sé que te marchaste sin saber Sin escuchar, sin comprender Que hay una daga envenenada aquí en mi pecho El mal ya está hecho ahora Sé que no merezco tu perdón Que lastimé tu corazón Hoy me avergüenzo, fui el motivo de tu llanto Queriendote tanto pues te amo Te amo Soy un idiota, te perdí Pero te amo No, no puedo exigir que me perdones Mis errores son graves y es muy duro Caminé por la senda equivocada Cuando me diste amor Ese amor puro Hoy no sirven de nada Hoy no sirven de nada mis pregones Cuando quise volver ya era muy tarde Caminé por la senda equivocada Y te hice llorar Soy un cobarde Sé que otro amor encontrarás Sé que te dé luz, que te dé paz Que te dé todo lo que yo no supe darte Quisiera abrazarte pero Sé que no merezco tu perdón Que lastimé tu corazón Y hoy naufrago en este mar Y hoy naufrago en este mar de tu abandono Ni yo me perdono Y te amo Te amo Soy un idiota, te perdí Pero te amo Pero te amo Te amo Te amo Soy un idiota, te perdí Pero te amo Te amo, te amo, soy un idiota, te perdí, pero te amo Te amo, te amo, soy un idiota, te perdí, pero te amo Te amo, te amo, soy un idiota, te amo Perdóname, mi gran error De querer detenerte, pero sufro al verte, sé que no eres feliz Olvídame Y sin rencor Te deseo que Dios te bendiga, que el amor y la suerte te sigan Donde tú estés Sigue sin mí Pues mi mundo no es tan hermoso y tú ya lo ves Tú no tienes la culpa que todo me salga al revés De luchar sin lograr, ahora sí, se han cansado mis pies Sigue sin mí Desde aquí pediré que en tu vida te vaya mejor Ya conmigo sufriste, ya solo mereces amor Mientras tanto yo aquí lloraré con mi error Olvídame Y sin rencor Y sin rencor Te deseo que Dios te bendiga, que el amor y la suerte te sigan Donde tú estés Donde tú estés Sigue sin mí Pues mi mundo no es tan hermoso y tú ya lo ves Tú no tienes la culpa que todo me salga al revés De luchar sin lograr, ahora sí, se han cansado mis pies Sigue sin mí Desde aquí pediré que en tu vida te vaya mejor Ya conmigo sufriste, ya solo mereces amor Mientras tanto yo aquí lloraré con mi error Hablando de mujeres y traiciones Se fueron consumiendo las botellas Pidieron que cantara mis canciones Y yo canté unas dos en contra de ellas De pronto que se acerca un caballero Su pelo ya pintaba algunas canas Me dijo Me dijo Le suplico compañero Que no hablen mi presencia de las damas Le dije que nosotros simplemente Hablamos de lo mal que nos pagaron Que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron Que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron Me dijo Yo soy uno de los seres Que más ha soportado los fracasos Y siempre me dejaron las mujeres Llorando y con el alma hecha a pedazos Más nunca les reprocho mis heridas Se tiene que sufrir cuando se ama Las horas más hermosas de mi vida Las he pasado al lado de una dama Pudiéramos morir en las cantinas Y nunca lograríamos olvidarlas Mujeres o mujeres tan divinas No queda otro camino que adorarlas Mujeres o mujeres tan divinas No queda otro camino que adorarlas Cuando quieras tú Divertirte más Y bailar sin fin Yo sé de un lugar Que te llevaré Y disfrutará De una noche De una noche que Nunca olvidarás Quieres bailar esta noche Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Este es un lugar de ambiente Donde todo es diferente Donde siempre alegremente Bailarás toda la noche Ahí Este es un lugar de ambiente Donde todo es diferente Donde siempre alegremente Donde siempre alegremente Bailarás toda la noche Ahí Donde siempre alegremente Sin irá Donde siempre alegremente Esta noche te invito a bailar, esta noche, mi amor ¿Quieres bailar esta noche? Vamos al Noa, 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 Noa Vamos a bailar Vamos a noa, 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 vamos a bailar. Vamos a noa, 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 vamos a bailar. Vamos a bailar Sé que no soy el príncipe que soñaste Y en mí hay un altar que es para ti Te invito a moldear lo que anhelaste Hazme a tu modo Que es para ti nací Diseñame Que quiero ser Todo lo que te guste Diseñame Que yo autorizaré cualquier ajuste Quítame o ponme lo que quieras Te doy mi esencia Yo quiero llevarte Acórtame o alargame las alas Anida y vuela siempre junto a mí Que yo no necesito Pero más bengalas Si tu luz Va junto a mí Diseñame Muy a tu antojo Donde nace Donde nace Mi canción Diséñame Diséñame Que yo no necesito Que yo no necesito Que yo no necesito Ella no necesito Y no necesito amaneciendo, sólo nuestras almas saben qué es lo que está sucediendo. Nos falta sangre en las penas pa' aguantar lo que sentimos. Y más hoyos en la tierra para la hora de morirnos, donde enterrar tanta muerte de esto que hoy tanto vivimos. Bésame así despacito y alarguemos el destino. Pues este amor tan bonito que se nos dio en el camino, tiene la venia bendita del poderoso divino. Música Hoy algo se están contando las frescas flores y el viento. Música Bésame así despacito y alarguemos el destino. Música Aunque malgastes el tiempo sin mi cariño, Y aunque no quieras este amor que yo te ofrezco, Y aunque no quieras pronunciar mi humilde nombre, De cualquier modo yo te seguiré queriendo. Música Yo sé que nunca tú querrás jamás amarme, Que a tu cariño llegué demasiado tarde, No me desprecies, no es mi culpa no seas mala, Porque tú eres de quien quiero enamorarme. Música Que daño puedo hacerte con quererte, Música Si no me quieres tú, Yo te comprendo, Perfectamente sé que no nací yo para ti, Pero que puedo hacer, Si ya te quiero, Déjame, Déjame vivir de esta manera, Yo te quiero tal y cual y sin condiciones, Sin esperar que un día tú me quieras como yo, Consciente estoy mi amor, Que nunca me querrás. Música Tal vez mañana yo despierte solo, Pero por el momento quiero estar soñando, No me despiertes tú, No ves que así yo soy feliz, Consciente estoy mi amor, Que no eres para mí, No hay necesidad, Y que me desprecies, Tú ponte en mi lugar, A ver que harías, La diferencia entre tú y yo, Tal vez sería corazón, Que yo en tu lugar, Si te amaría. No hay necesidad, No hay necesidad, No hay necesidad, Sabes amor, yo nunca te he olvidado Te recuerdo en cada estrella siempre que aparece Sabes amor, siempre te he recordado Te miro en cada flor que el colibrí se ofrece Sabes amor, yo siempre te he encontrado En cada malvado que florece Cada pájaro que canta Cuando amanece y anochece Yo te recuerdo cuando las hojas bailan Cuando el aire no las besé Cuando la noche es blanca Cuando a las siete se oscurece Cuando la lluvia cae Cuando desaparece Cuando la luna sale Y cuando el sol se dé Yo te recuerdo Cuando la noche es blanca 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 Cuando el aire no dal